Un atacante vestido de Joker, famoso villano de la saga de Batman, desató el pánico en un tren de Tokio, apuñaló a varios pasajeros y luego se sentó a fumar en uno de los asientos, como si nada hubiese ocurrido, según informaron varios medios de comunicación. Citando a la policía y testigos, la agencia de noticias AP reportó que el hombre vestido con el disfraz del Joker apuñaló a varias personas en un tren de cercanías de Tokio el domingo antes de provocar un incendio, que hizo que la gente se apresurara a escapar y saltar por las ventas. El Departamento de Bomberos de Tokio precisó que 17 pasajeros resultaron heridos, incluidos 3 de gravedad. Pero no todos fueron apuñalados y muchos tenían heridas menores, acotó el organismo, citando por la mencionada agencia informativa en su reporte sobre el dramático ataque. El agresor hasta ahora identificado solo como un hombre de 24 años. Fue arrestado en el lugar y estaba siendo investigado bajo sospecha de intento de asesinato, mencionó NHK. Se desconocía por el momento el móvil del suceso, acotó el informe de AP.